Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz Es el camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi vida Eres el agua que quita mi vida Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me refresca y me restaura otra vez El que me llena me da plenitud Me va descalos y me muestra la luz El que a mi no sé si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Lo que estás pasando Lo que estás pasando A través de los Andes Los Andes que son compartidos entre Chile y Argentina Podemos apreciar la belleza que nos da la vida Una oportunidad única e inmemorable Para toda la vida Gracias por ver el video